¿Qué es lo que dice el mío? ¿Eso es mío? ¿Qué es lo que dice el sonata? ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Estoy nerviosa? No sabemos lo que hay debajo Oye, es un sonata, el sonata nuevo que salió Es un sonata 2019 El i20 ¿Por qué tú no me dijiste? ¿Y quién dijo que las sorpresas se hablan? Yo sabía que algo raro tú tenías Cuidado ahí Me daba ayer ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío!